Es mejor que te lloren cuando te vas a que se alegren con tu partida. Oye, y eso como que le cae a Vélez increíblemente, esa frase. Porque nadie lo ha llorado porque se va. Un par de equipos fueron los que lloraron, pero la mayoría están felices y hasta están pagando para que se vayan. Sí, imagínate. Entonces, pero es algo que quería compartir porque yo pienso que es importante que uno deje huellas donde va. Que uno deje, que impacte vidas. Que cuando te recuerden, te recuerden como recordamos ayer a mi padre. Con alegría, con una sonrisa, con una buena actitud. Entonces, yo creo que por estos días es tan importante impactar a otros. Y si estás aburrido y estás pensando hacer maldades, más bien concéntrate en cómo puedes ayudar e impactar e impactar de una manera positiva. Por ejemplo, creo que fue en estos días seis chicos que se hacen llamar influencers. Se les ocurrió hacer una broma en Cartagena. Ir a una casa cualquiera, vestidos como si fueran agentes de COVID, como los llamamos aquí, y decirle a la señora que contestara que tenía COVID, que tenían que hacer una inspección, que había este rumor. Y como por una hora forcejeando con la mujer. Y al final le dice, esto es una broma. La mujer se rió. Si a mí me hubieran hecho esa broma, yo creo que literalmente los hubiera levantado a patadas. No hay otra manera. Porque me hubiera puesto tan nervioso y tan histérica. Pero hacer este tipo de bromas cuando todavía el gobierno está tratando de convencer a la gente que se haga la prueba. Cuando la cosa es tan seria, cuando tanta gente ha muerto. Oye, si esos pelados no tienen nada que hacer, que los pongan a barrer la calle, por Dios. Claro, la policía dijo que los van a penalizar. Y los están buscando. Que los pongan a llevar comida. O a limpiar los hospitales. Para ver si se les quita la broma. Y además que sea un ejemplo claro de que las autoridades no van a aceptar este tipo de bromitas.